La superproducción brasileña más exitosa cuenta cómo la avaricia y la crueldad pueden cambiar el curso de la vida de sus personajes. Conoce a sus protagonistas, Carmina. Detrás de su apariencia simple y sincera, esconde una ambición desmedida por ser rica y poderosa. Interpretada por la veterana actriz Adriana Estevez. Yo nunca haría nada para perjudicarme. Este malvado personaje arrasó con todos los reconocimientos de su natal Brasil. Con innumerables jugarritas y manipulaciones, Carmina logró casarse con el acaudalado tifón, con el que proyectará un futuro oscuro. Pues su pasado regresa para hacerle pagar el precio de su maldad. Conoce más de Carmina en Avenida Brasil. De lunes a viernes a las 9 de la noche. Avenida Brasil. La superproducción brasileña más exitosa. Cuenta cómo la avaricia y la crueldad pueden cambiar el curso de la vida de sus personajes. Conoce a sus protagonistas. Rita. La hijastra abandonada de la malvada Carmina. Creció en un espantoso basurero. Donde encontró el amor de su vida. Patata. El destino tiró los dados a su favor, cambiando su vida y transformándola en Nina, una exitosa chef, y acercándola a la casa de su cruel madrastra, para cobrar finalmente su desgracia. Hoy es cuando tu fiesta va a acabar, doña Carmina. El reencuentro dividirá sus sentimientos. Conoce más de Rita en Avenida Brasil. De lunes a viernes a las 9 de la noche. Avenida Brasil. La superproducción brasileña más exitosa. Cuenta cómo la avaricia y la crueldad pueden cambiar el curso de la vida de sus personajes. Conoce a sus protagonistas. Patata, hijo biológico de Max, y la malvada Carmina, quien lo abandona cuando era un bebé en el basurero, donde conocerá el amor de su vida. Rita, adoptado por su ambiciosa mamá y su padrastro Tifón, será rebautizado como Jorjito, manteniendo una relación con Débora. Pero todo cambiará cuando una nueva invitada llega a la casa. Nina, despertando un apasionante debate entre el amor y la venganza. Conoce más de Jorjito en Avenida Brasil. De lunes a viernes a las 9 de la noche. Avenida Brasil. La superproducción brasileña más exitosa de Teleantilla. Compitió por el título de mejor telenovela en los premios Emmy Internacional 2013. Siendo la más vendida en el mundo. Éxito en 124 países. Se convierte en un backseller televisivo. Su producción superó los 91 millones de dólares. Y se consagró como la telenovela más rentable del mundo, según la revista Forbes. No te pierdas este éxito sin precedentes, que dejará enganchado a todos los dominicanos. Avenida Brasil. De lunes a viernes a las 9 de la noche. Por Teleantilla, eres tú.